¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Beto! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumpla feliz, oh sí! ¡Y que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!